El próximo lunes, inicia por Dominicana FM, Dominicana en la mañana, Dominicana en la mañana, a través de Dominicana FM en los 99.9, 98.5 y 99.5 también. Son tres frecuencias que tiene esta estación, es una de las que más alcance tiene de la República Dominicana para llegar a todos los rincones del país, no se pierden el camino. Es una emisora que cuando usted va para cualquier lugar que usted vaya, usted inmediatamente, cuando comience a flequear, si usted va con los 99.9, 99.5, ¿verdad? Si va por ahí, entonces usted lo que tiene que hacer es cambiar inmediatamente a los 99.9, si va para el Cibao y toda esa zona por ahí, como lo he hecho yo también. Así que felicito a este equipo encabezado por Jesús Nova, que realmente a partir del próximo lunes inician con este programa por primera vez en una estación del Estado. Ellos van a transmitir un programa abierto, donde se van a generar críticas, donde cada persona tiene su opinión y es una opinión que se va a respetar por parte de los participantes en este nuevo programa Dominicana en la Mañana, que viene a través de Dominicana FM. Doña Julia García, Julia García está por ahí. Saludo para Julia García, que está en sintonía con nosotros a través de Facebook. Por otro lado, señores, está circulando un video donde se puede advertir al novio de la DJ colombiana, Valentina Tres Palacios, arrastrando una maleta supuestamente con el cadáver de ella. Mírenlo ahí, eso es en el hotel. Hay un video, un video que ha estado circulando. Mírenlo ahí. Vamos a ver el video, Esteban. Mírenlo ahí, donde él va con la maleta. Ahí lleva él el cadáver de la joven. Ahí lleva ya el cadáver de ella. Eso es como en el parqueo ya. Eso es como el parqueo, sí. Eso es en el parqueo, donde él bajó con la maleta, donde lleva supuestamente el cuerpo de esta DJ colombiana, Valentina Tres Palacios, que sus familiares han estado inmersos realmente, preocupados por este caso. Este señor fue apresado en Panamá en momentos en que se disponía a salir rumbo a Turquía, a Estambul, Estambul, Turquía, Turquía. Y fue apresado allí, luego de que las autoridades colombianas dieran la señal de alarma de lo que había supuestamente sucedido con este señor. Está preso. Me imagino que ya debe estar llegando a Colombia para que se le adjudiquen los cargos. Míralo ahí como carga el cuerpo de esa, de la joven. ¡Wow, Dios, Señor! ¡Wow! ¿En qué mundo es que estamos viviendo? ¿Cuál es el mundo en el que vivimos, Padre amado? ¿Cuál es el mundo? ¿Estamos esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Tú tienes que volver a la tierra. Tienes que volver. Mucha gente pregunta a veces. Y es el final ante tantos casos que vemos y que nos sorprendemos de ellos. De verdad que sí. Por otro lado, dos narcotraficantes puertorriqueños fueron condenados a cadena perpetua y 50 años de cárcel en Nueva York por su brutal papel como dirigentes de un fuerte cartel de las drogas, responsable incluso de múltiples asesinatos y la distribución y comercialización de toneladas de cocaína. Oiga, cadena perpetua y 50 años. Esos son los nacionales puertorriqueños. Esto fue en Nueva York. Fueron condenados por el juzgado del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York estos dos puertorriqueños a los cuales se les indica como supuestos cabecillas de esa banda a la que se le adjudica una serie de asesinatos y la comercialización y distribución de toneladas de cocaína. Eso es en Nueva York. Por otro lado, la situación de Haití, señores, cada día se agrava más. Supuestamente policías armados y activistas en el día de ayer atacaron la residencia del primer ministro Ariel Henry y el aeropuerto en Puerto Príncipe, donde supuestamente estaban esperando el arribo del primer mandatario, del primer ministro, del primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien venía del CELAC. Entonces fueron allí a esperarlo, pero tal parece que fue una falsa alarma. Él no llegaba en esos momentos. Y la situación de Haití, señores, yo entiendo que los países poderosos del mundo, que son quienes tienen que tratar de resolver esta situación, deben buscar la forma de buscar una salida inmediata, no tratar de que la República Dominicana sea quien tenga que cargar con los problemas de los haitianos, porque realmente ellos están desesperados en su país y no encuentran otra salida más que la República Dominicana, que es quien hace frontera con ellos. Ellos lo que quieren es salvar su vida, porque allí realmente nadie está seguro. En Haití no hay seguridad. En Haití no hay autoridades. Haití es un pedazo de tierra con gente dentro, que mucha gente lo ha calificado, le han puesto muchos epítetos al pueblo haitiano. Pero nosotros esperamos que esos países poderosos, que realmente tienen que velar por esta situación, por lo menos hagan algo en favor del pueblo, de nuestros vecinos haitianos, nuestros hermanos haitianos, que hay que decirlo así. Son nuestros hermanos, son nuestros principales vecinos, porque compartimos la misma isla con ellos. Vamos a esperar que estos países realmente puedan buscar una salida a esta situación por la que viene atravesando Haití desde hace muchos años. Mientras que un padre que violaba a su niño de nueve años lo amenazaba y lo obligaba a decir que había sido un obrero de la escuela quien lo había violado. Este hecho se produjo en Cumanagoto, en el estado de Sucre, en Venezuela. Esto fue en Venezuela, en Cumanagoto, allá en el estadio de Sucre. El niño llegó incluso a contarle a su madre que había sido un obrero de la escuela, el que lo había violado y que él no logró identificarlo. Pero después parece que se sinceró con su madre y le dijo la verdad. Ella acudió a la policía a poner la denuncia y ya este señor fue apresado y tendrá que responder ante los tribunales por cometer este hecho tan abominable. Un hecho abominable, podemos decir. Un hecho lamentable. Se supone que el padre y la madre son los protectores de sus hijos. Son ellos quienes tienen que velar por sus hijos, por su seguridad, por su alimentación, por su educación, por todo. Y lo más lejos que puede tener una persona en su mente es que un padre va a violar a un hijo. Y miren cómo se están viendo estos casos ya. Son casos que se ven, que suceden a diario. Suceden a diario estos casos. Este fue en Cumanagoto, en el estado de Sucre, en Venezuela. Por otro lado, un niño de origen dominicano testificó en un tribunal en los Estados Unidos contra su padre, Emilio de la Rosa, y el niño decía, él la mató, él la mató, testificaba el niño en Massachusetts. Para ese entonces, que fue en el 2016, el niño contaba con cuatro años de edad, porque esto fue un 12 de septiembre de 2016, del 2016. El niño contaba con cuatro años de edad, pero el niño mantiene y tiene viva todavía ese momento de cuando su padre asfixió a su madre, fue asfixiada. Y el niño mantiene eso. Y los niños no hablan mentira. Los niños no hablan mentira. Yo, los niños no hablan mentira. Eso hay que decir. Miren, ya nos vamos. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Mañana a las ocho, tenemos aquí, como todos los sábados, Raíces Vallenatas. Es un programa que producimos junto a Esteban Vargas, donde buscamos la forma de expandir y dar a conocer más sobre lo que es el folclor vallenato, folclor que viene desde Colombia y del que nosotros, pues, somos padres en la República Dominicana. Nosotros somos los padres del vallenato en la República Dominicana. en agradecimiento a Colombia, porque muchos artistas dominicanos han grabado esas letras y han hecho grandes éxitos con ellas. ya para despedirme, yo quiero, antes de irme, quiero saludar a Lidia Almonte. Lidia Almonte. Lidia me dijo algo valioso. Gracias, Lidia. En el día de ayer, nosotros tuvimos un exabruto, dijimos algunas palabritas de compuesta, yo pido excusa a todo el público, porque Raar es de humano. Algo que quizás dije y que no estaba dentro de los lineamientos que nosotros mantenemos dentro de los medios de comunicación, porque yo soy una persona muy respetuosa. Pero a veces vemos cosas que realmente nos sacan, nos sacan, cosas que vemos de abusos que se cometen en nuestros países. Así que Lidia, mi saludo para usted y mi agradecimiento por el consejo. Vamos a ver, para despedir ya con este video, un video donde hay una joven que habla sobre Shakira, una joven que dice que si el marido está contento al lado de su mujer, ¿por qué tiene que irse a buscar otra? Esa es la despedida de hoy. Y de mi parte, nuestro agradecimiento por haber estado durante toda esta semana con nosotros. El próximo lunes estaremos con más de La Verdad de Aririo. Bye, bye. Ustedes se preguntarán ¿por qué Shakira, una mujer empoderada, una loba como dice ella, una caballota, una mujer emprendedora? ¿Por qué la dejaron por otra? Vamos a comparar a Shakira con un Ferrari, un carro deseado por todos, pero no es para cualquiera. Este carro es un carro de alto mantenimiento. Para empezar, no lo puedes dejar estacionado en cualquier lugar porque te lo pueden robar o le pueden pegar un puertazo. Tener un carro de alto mantenimiento puede llegar a ser un dolor de cabeza porque no lo puedes llevar a cualquier parte. No puedes llevar un carro de carrera a que suba una montaña y lo mismo pasa con las mujeres. Este tipo de mujeres que se creen diosas muchas veces son maniáticas, son muy difíciles de complacer y cuesta mucho trabajo hacerlas felices. Si Piqué dejó a Shakira es porque a lo mejor Shakira también tenía sus cosas. Ningún hombre va a dejar a una mujer si esa mujer lo hace feliz en su relación. Entonces, a veces, es mejor manejar un Toyota que ese carro, papi, es todo terreno. Lo mismo una mujer. Una mujer humilde, agradecida y fácil de complacer le hará la vida más feliz a su hombre. Con esta reflexión quiero que todas esas mujeres empoderadas comprendan que para retener un hombre se necesitan otras cualidades más que el empoderamiento. Si no, van a quedar llorando como Shakira por Piqué. ¡Gracias!